Corría el año 62 Y un grupo de intrateños muy entusiastas Quisieron darle al pueblo algo mejor Pensando en la educación Por eso hoy al recordarlo Lo hacemos con mucha alegría Y queremos compartirlo 50 años de vida Querida escuela normal Hoy todos te decimos gracias Porque toda la comunidad Celebra tus 50 años Querida escuela normal Son tantos años de esperanza Por eso te decimos gracias Querida escuela normal Tus aulas a través de estos años Vieron formarse a miles de ciudadanos Creciste más y así extendiste tus brazos Llevando a todos la educación Por eso hoy al recordarlo Lo hacemos con mucha alegría Y queremos compartirlo Y queremos compartirlo 50 años de vida Querida escuela normal Querida escuela normal Hoy todos te decimos gracias Porque toda la comunidad Cerebra tus 50 años Cerebra tus 50 años Querida escuela normal Querida escuela normal Son tantos años de esperanza Por eso te decimos gracias Por eso te decimos gracias Por eso te decimos gracias Querida escuela normal Querida escuela normal Querida escuela normal Hoy todos te decimos gracias Porque toda la comunidad Cerebra tus 50 años Cerebra tus 50 años Cerebra tus 50 años Querida escuela normal Querida escuela normal Son tantos años de esperanza Por eso te decimos gracias Por eso te decimos gracias Querida escuela normal Querida escuela normal Hoy todos te decimos gracias Gracias Porque toda la comunidad Cerebra tus 50 años Cerebra tus 50 años Querida escuela normal Son tantos años de esperanza Por eso te decimos gracias Querida escuela normal Gracias 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 Gracias.